hola bendiciones amigos como están espero que se encuentren bien mueren pues aquí miren grabándoles cómo está el clima por acá de este lado según que vienen fuertes tormentas fuertes lluvias miren miren cómo están las nubes muy feas pues se aproxima aún unas tormentas muy fuertes según este pronostican tornados también está muy feo el cielo la mera verdad está haciendo mucho aire también ya dieron este miren está muy bonito el los arbolitos miren muy verdes pero pero si está feo el clima así es que pues primero dios verdad que no pase nada primero dios que solo sean tormentas y no tornados como se pronostica pues ustedes saben que hay cinco niveles de tornados estamos en el nivel 4 casi en el 5 y pues si veremos en dios que no pase a mayores miren pero primero dios verdad oigan ya se oyen los truenos como ustedes pueden ver hay muchas nubes miren veas miren esa nube que va ahí cómo se mueve la verdad que si están muy feas o sea no está muy fea la verdad pero primero dios verdad nos cubra con su preciosa sangre de cualquier situación de cualquier tornado este ya ahorita ya subieron fotos de que ya pasó por otros rumbos y si hizo un poco de daños según que venía para acá según que se aproxima para acá el tornado pero pues esperemos en dios que no verdad miren como ustedes pueden ver ya se escuchan por ahí los truenos los pajaritos también ya están ahí llorando o cantando como se les diga en verdad de que ya viene ese la tormenta pues ellos saben verá cuando viene la tormenta miren muchas nubes que vienen muy vuelan muy muy rápido pues miren van muy recio las nubes viene mucho aire pues oigan ya se aproximan los tornados los truenos relámpagos ya se escuchan por ahí miren pues si esperemos en dios que no pase nada verdad primero dios y pues hay que cuidarnos gente hay que cuidarnos porque no basta con tan solo lo que está pasando en el mundo sino también la madre naturaleza pues está este pues haciendo esto verdad entonces primero dios que nos guarde nos cuide y pues si solo quería mostrarles verá como está el clima por acá entonces si amigos cuídense mucho y que dios los guarde y los bendiga donde quiera que estén también y espero que pronto esté con ustedes nuevamente pues cuídense mucho ok bye amigos ouch hay un relámpago bye amigos cuídense mucho ya se acerca la tormenta entonces ya mejor vámonos para adentro e no que nos времени quince que e y y e Gracias.